Pero, pues, antes de continuar, dime, ¿tú has consumido dos? Pues, ni modo, me voy a quemar aquí, pero pues sí. Excelente. ¿Y qué se siente? ¿Cómo es el rollo? Pues, mi experiencia fue chida. Fue muy chida, la verdad. Yo consumí y, o sea, desde el principio yo creo que uno se mentaliza así como para estar en unión con la naturaleza. Y, este, entonces, o sea, estuvo muy padre, ¿no? Empezamos a buscarlos, desde la recolección primero los juntamos. Entonces yo siento que de, no sé, de estar en contacto, de estarlos arrancando y así, este, ya empezamos como que a través de la piel a absorber tantita silocibina. Porque desde antes de consumirlos como que ya nos sentíamos puestillos, seguro también estábamos predispuestos, ¿no? Pero ya a la hora de que los comimos, primero, primero, es como si vieras todo en alta definición. O sea, todos los colores brillaban más, todo se veía así como de que, ah, y en mi caso personal yo empezaba como que a experimentar mi cuerpo como si lo estuviera estrenando apenas, ¿no? O sea, como si apenas me diera cuenta que tenía manos y así, y se sentían como diferentes y yo así de que, guau, guau, ¿no? Y así como que te ponías como muy perceptivo de todas las sensaciones. Este, no te cambia la realidad, o sea, no es como de que te vas a otro, o creas otro escenario o así. O por lo menos no con los hongos que yo utilicé. Pero, pero, como que sí aumenta muchísimo tu grado de sensibilidad, ¿no? O sea, yo, sientes el agua, puedes escuchar colores, o sea, el cielo, las nubes hacían unas figuras bien locotrónicas. Ya en la noche sí empezamos a ver como que ciertos patrones en unas sombras que se hacían en la pared. Y hacían así como dibujitos, figuras. Luego cambiaban así como, como presentaciones de PowerPoint, así como, como ves que cuando le pones transiciones a las imágenes, como cosas así. Entonces, fue interesante, o sea, fue una experiencia de que ya, ya yo me sentía acá bien mogli, ya me quería quedar ahí en el río a vivir. ¿De dónde que no se te da eso? Casi. No, pues es que está, está chido porque creo que una de las cosas que mencionaste, ¿no? Eso de, de oír colores, ¿no? O sea, es que es impresionante. Es algo que yo opino que no puedes entender si no lo haces, ¿no? O sea, porque ¿cómo, cómo vas a oír un color? Entonces, justo te digo, ¿no? A muy grandes rasgos, el funcionamiento de esto es que esta molécula, la psilocibina, pues entra al cuerpo y en el hígado se separa. Bueno, el hígado la rompe y no es la psilocibina per se o por sí misma la que nos da ese efecto. Es una molécula, después de que se rompe la psilocibina, que viaja al cerebro y que como que toma el lugar de ciertos neurotransmisores, que son sustancias químicas que tenemos comúnmente o de manera natural para mandarnos señales aquí adentro, de esto que nos ayuda a controlar el hambre, ¿no? El estado del ánimo, la temperatura y la percepción, el estar mandando la señal de lo que percibimos desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que ocurre es, te digo, esta sobreexcitación en donde como que se entrelazan las neuronas y las señales de los sentidos. Por eso se describe que podemos percibir estas cosas diferentes, o sea, como que hueles cosas que no se huelen normalmente, escuchas cosas que no se oyen, ¿no? O sea, cuando yo estaba leyendo decía que puedes ver sonidos, oler colores, ¿no? Y cosas de esas, y es como, ¡ah, bestia! ¿no? Entonces, pues está muy interesante todo lo que ocurre químicamente en el cerebro. Y ojo, es importante mencionar que no a todos nos pasa lo mismo, porque cada organismo lo va a asimilar de manera diferente. Incluso, qué bueno, lo que mencionaste tú que, pues, fue un viaje chido, ¿no? Pero tú tuviste una preparación antes de irte a consumir eso, o alguien te dijo, oye, tienes que estar chida, ¿no? O algo así. Ah, no como tal una preparación. O sea, la neta, yo creo que sí, eso es algo que lo hice muy a lo pendejo. La neta, no sé si puedo decir eso, o censura lo de esto. Este, pues como la hippie que era, ¿no? O sea, yo tengo que admitir que sí, en un momento de mi vida, pues andaba en una búsqueda, a lo mejor buscando otras experiencias en la vida, etcétera. O sea, se presentó esa oportunidad y afortunadamente todo fue chido, pero no, o sea, no lo hagan con paz. O sea, no lo hagan así, nomás a lo güey, porque incluso, o sea, digo, no sé qué tanto, pero los hongos son peligrosos, ¿no? O sea, incluso el no saber y te equivocas de especie o algo, y a lo mejor hasta una tremenda intoxicación por ahí te andas llevando. O sea, nosotros estuvimos fuerte, lo hicimos como de que con mucho cuidado, respeto y así, y fuimos como que midiendo la dosis, ¿no? Fue de que, ¡ah! Y nos echamos todos. Pero sí, 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 sí yo tenía claro de que si iba a ir a explorar cosas en mi mente que no están como ahí siempre, pues que sí tenía que procurar estar en un estado emocional y mental, pues tranquilo, ¿no? O sea, que no hubiera algo que se fuera ahí a detonar el rato, salgo en las noticias, ¿no? En el extra. A la bestia, no, no, no. Es que sí, o sea, precisamente qué bueno que lo dijiste. En aquí, aquí no hubo corte. Bueno, aquí no hubo ningún corte. Continuamos. Sí, qué bueno que lo mencionas porque justo en el canal ya hemos dicho en anteriores ocasiones que el consumo de hongos, ya sea comestibles o cualquier tipo de intención que tengas al consumir hongos, no es tan a la ligera porque no todos los hongos tienen las mismas cantidades de sustancias o no todos son posibles comérselos sin que te suceda algo, ¿no? Entonces, sí, claro que es necesario un conocimiento muy, muy, muy al 100% de qué es lo que te vas a comer porque así como hay ciertas plantas que te hacen daño, pues los hongos también hay muchos que te pueden matar y no se diga, ¿no? Con estos que tienen estas sustancias psicoactivas. Entonces, bueno.